EN EL CANDELERO. AMIGOS, ESTAMOS DE REGRESO EN FUNCÓN Y FÍJENSE QUE, BUENO, PUES YA, GOODIE ALEN ESTÁ EN EL CANDELERO. ¿POR QUÉ, JUAN PABLO? PERO FUERTE, MUY FUERTE, PORQUE SU HIJA ASTRA, DILLAN FARROW, HIJA ENTRE QUE TUVIERON ÉL Y MILA FARROW, ADOPTIVA, ADOPTIVA, SÍ, PUES DESCRIBIÓ EN UNA CARTA MUY RECIENTEMENTE ABUSOS QUE PARECE QUE DESDE LOS Siete AÑOS EL DIRECTOR ESTUVO PERPETRANDO, PERPETRANDO, Y REALMENTE, BUENO, SON DECLARACIONES MUY FUERTES LAS QUE DICE ESTA MUJER, TENEMOS NOTA, VAMOS A VERLA Y REGRESAMOS Y COMENTAMOS. CUANDO NADIE LO ESPERABA, LA HIJA DE BUDY ALEN, DILLAN FARROW, HA ROTO SU SILENCIO Y HA ACUSADO A SU PADRE ADOPTIVO DE ABUSAR DE ELLA SEXUALMENTE CUANDO ERA UNA NIÑA, EN UNA CARTA ABIERTA PUBLICADA EN EL BLOG DEL PERIODISTA DEL NEW YORK TIMES, NICOLÁS CHRISTOPH. LOS PRESUNTOS ABUSOS A SU HIJA ADOPTIVA SALIERON A LA LUZ POR PRIMERA VEZ EN 1993, A RAÍZ DE LA RUCTURA CON MIA FARROW. EN LA CARTA RELATA ALGUNO DE LOS MOMENTOS DE ABUSO QUE VIVIÓ Y RECRIMINA CATE BLANCHET, LA PROTAGONISTA DE LA ÚLTIMA PELÍCULA DEL DIRECTOR, Y ACTRICES COMO SCARLE JOHANSON, QUE NO LE HAYAN DADO IMPORTANCIA A ESTOS HECHOS. SEGÚN DILLAN CUANDO TENÍA Siete AÑOS, BUDDY ALEN LE COGIÓ DE LA MANO Y LE LLEVÓ UN SOMBRÍO DESVÁN EN LA SEGUNDA PLANTA DE CASA. ALLÍ MIENTRAS JUGABA CON UN TREN ELÉCTRICO ABUSÓ DE ELA. ADEMÁS ESTOS ACTOS SE LLEGARON A REPETIR. LA SITUACIÓN ERA TAN COMÚN QUE LA HIJA DEL DIRECTOR LLEGÓ A PENSAR QUE ERA UN COMPORTAMIENTO NORMAL DE LOS PADRES, QUE TODOS SE PORTABAN IGUAL CON SUS HIJOS. LA FIGURA DE BUDDY ALEN SIEMPRE HA ESTADO RODEADA DE RUMORES SOBRE ABUSOS SEXUALES PERO NUNCA SE LE HA CULPADO DE NINGÚN CARGO. AHORA ESTA CARTA DE SU HIJA ADOPTIVA DESTAPA LA CAJA DE LOS TRUENOS. Y ES QUE SEGÚN DELAN BUDDY ALEN ES EL VIVO TESTAMENTO DE LA FORMA EN LA QUE LA SOCIEDAD FALLA A LOS SUPERVIVIENTES DE ABUSOS Y VIOLACIONES SEXUALES. QUE ESTA NOTA VA A DAR DE QUE HABLAR A MOGOYÓN. ESTE, PUES, DEFINITIVAMENTE SU TALENTO ES INDELEBLE, INNEGABLE COMO CINEASTA, COMO ESCRITOR, COMO DIRECTOR, COMO ACTOR, PERO PASA LO MISMO QUE CON ROMAN POLANSKY, O SEA, LABORALMENTE SON UNOS TESOROS, UNAS JOYAS, PERO PERSONALMENTE SON OTRATOS. TODO SOBRE EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO LO PODRÁS DISFRUTAR EN LOS SIGUIENTES VIDEOS. ESPECTÁCULO SU PRODATIZACIÓN LAS POSTERIA DEL ESPECTÁCULO